Te quiero, guapo, aunque ya tengas mil años menor que tres. Mil años tiene tu ma... A ver... Estoy intentando buscar el tuit, pero no lo... ¡Ah, sí, míralo! Dios, Dios... ¿Sois conscientes, gente, de que esto seguramente sea el tráiler más visitado de la historia de los videojuegos en 24 horas? Yo digo que va a tener 100 millones, más de 100 millones de visitas en 24 horas en YouTube. Este martes, chicos, sale el tráiler del GTA VI. El más decepcionante, no creo que decepcione. ¿Veis cómo os dije que ni de coña iba a salir esto en Game Awards? Aquí lo tenéis. Me llamaron loco. Me llamaron loco. El hombre del año sabe cosas. Vais a empezar a llamarme el hombre del año ahora, a partir de... El hombre del año. El hombre del año. ¡Gracias!